Desde las ciudades de Irapuato y de Celaya hacia la región sur, la violencia se mantiene de manera desbordada. Tan solo ayer, ayer martes, sumaron nueve personas asesinadas y otros siete que resultaron heridos en diversos ataques. Fueron seis ataques armados. Esto ocurrió a lo largo de seis diferentes municipios, a los que se sumaron los hallazgos de dos víctimas abandonadas en Pénjamo, el municipio de Limitrofe, con Michoacán. Vamos a empezar en un enlace telefónico con Luis García, en la región Lajabajío. Primero vamos por parte de lo que ocurrió en los municipios de esa zona. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así está el auditorio, Arnoldo. Así es, como tú lo comentas, desde muy temprano de este martes, Arnoldo, se empezó la ola de violencia por esta región. Bueno, déjame comentarte primeramente, si me permites, comenzó aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo, en la comunidad de la fracción de Primera del Crespo, donde un hombre fue acribillado a balazos cuando se encontraba comiendo en un puesto de comida, en un puesto de estos que se ponen de gorditas, Arnoldo, donde llegó un hombre y le comenzó a disparar en varias ocasiones, Arnoldo. En este hecho, lamentablemente, al parecer una empleada o la dueña, no nos han precisado este dato, de este negocio, resultó herida, Arnoldo. ¿La persona está identificada, Luis, la víctima? No, hasta el momento no ha sido identificada. Bueno, lo que se sabe nada más de que está identificado de nombre Javier, Arnoldo, pero esto no ha sido precisado por las autoridades. ¿Esta comunidad está ya cerca de la mancha urbana, es de las comunidades conurbadas o no tanto, Luis? No, no, no tanto, Arnoldo, sí está retirada, está en las orillas, está la salida de Cortázar, ya acá por las orillas de Cortázar, Villagrán, esta comunidad. Sí está algo retirada de la mancha urbana, Arnoldo. ¿Con qué siguió la jornada de violencia, Luis? Siguió aquí en el municipio de Celaya ya por la tarde, ya alrededor de las dos, dos y media de la tarde, en el barrio de Santiago, ya muy cerca del centro de la ciudad, Arnoldo, un hombre que al parecer está identificado como doctor, de profesión doctora, Arnoldo, fue agredido a balazos cuando se encontró. No se sabe bien si se encontraba dentro o pretendía abordar o descendía de su vehículo, Arnoldo. El hecho es de que recibió varios impactos de bala, fue llevado a recibir atención médica, su estado de salud se reporta fuera de peligro, Arnoldo, esto aquí en el municipio de Celaya. ¿Un médico agredido? No, así es. ¿Ninguna explicación, ninguna posible hipótesis sobre el móvil? Es que no, hay dos posibles hipótesis, Arnoldo, una que puede hacer una venganza en contra del médico, otra de un posible asalto. Estamos esperando información oficial por parte de la subprocuraduría, a ver qué nos dice al respecto de este caso. Muy bien, Luis. ¿Y en otros municipios cómo está el panorama? Este, ya una tarde, Arnoldo, eso de las, también tres, cerca de las tres de la tarde, en el municipio de Tarimoro se registró un ataque en un negocio, en un expedido de cervezas, Arnoldo, donde pues llegaron dos hombres, que aburridos de una motocicleta, y al salir, cuando compraron las cervezas, fueron agredidos a balazos por hombres que se pararon enfrente de este negocio, Arnoldo. Esto fue en la entrada del municipio, en la comunidad La Moncada. Ahí, Arnoldo, resultó un hombre muerto, otro más, resultó lesionado, y otra vez, lamentablemente, víctimas colaterales. Arnoldo, la empleada del negocio, una mujer, una menor de 15 años, pues también resultó lesionada. Díjame decirte que el hombre oxiso trató de salvar su vida, Arnoldo, corrió hacia el taller de camiones de una empresa de camiones de transporte, pero fue seguido, y adentro pues fue, fue el cribillado a balazos. Lo remataron. Lo remataron, Arnoldo, así es. Esto en horas de la tarde, donde el lugar seguramente estaba concurrido, Luis, que eran las seis de la tarde, un poco antes. Fue antes, Arnoldo, ya oficialmente, de una vez que estuvimos en el lugar, nos dijeron los oficiales, que este hecho ocurrió alrededor de las 14.40 horas, Arnoldo, cerca de las tres de la tarde. Este hecho ocurrió ahí en Tarimoro. Déjame decirte que son hermanos, tanto el oxiso como la víctima que se encuentra grave hospitalizado, quien tuvo que ser trasladado a la ciudad de Salvatierra por la gravedad de las lesiones, Arnoldo, son hermanos, y la joven, pues, es enviada del local. En total tenemos dos víctimas mortales y varios heridos en la zona, ¿verdad? Así es, pero ahí no para, Arnoldo. Déjame decirte que horas más tarde, minutos, puede ser más tarde, en el municipio de Salvatierra se localizaron dos hombres ejecutados, una en la comunidad de Lencinal y otra sobre el camino, que otra en la comunidad de Lencinal, Arnoldo, dos hombres que tampoco están identificados, ambos presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, uno de ellos estaba amordazado y maniatado, Arnoldo, este en el municipio de Salvatierra. También ya por la tarde, estos dos casos, pues, casi simultáneos, Arnoldo, alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde, fue la localización de estos cuerpos. Ahí solamente aparecieron ejecutados, no se tienen noticias de enfrentamientos, quizás en otra parte y ahí fueron arrojados los cuerpos. Así es, se presume que solamente fueron tirados en estos sembradíos, porque ambos estaban en sembradíos de, al parecer, de maíz, Arnoldo, se comentaba que uno en la comunidad de Santiago de Marabateo de Lencinal, perdón, y otra en la comunidad de Lencina, Arnoldo. Y ya más tarde, ya por la noche, Arnoldo, alrededor de las siete de la noche, también en el municipio de Juventino Rosa se registró una ejecución. En la comunidad de Las Pilas, Arnoldo, un hombre que iba, al parecer, con un menor acompañado, eso no está confundido, fue atacado a balazos por hombres que, al parecer, iban de bordo de una motocicleta, Arnoldo. Le dieron alrededor de 15, 20 disparos en su humanidad y el hombre quedó muerto al instante. O sea, ejecuciones realizadas por sicarios. Tenemos en Celaya, en Tarimoro, en Salvatierra y en Juventino Rosa, solo en la región Laja Bajío, Luis. Y así es, Arnoldo, ya un poquito más. Cinco personas fallecidas, según hacemos el recuento. Y tres, bueno, la mujer del puesto, me dices tú, el médico, es un dos, cuatro, cuatro heridos. Cuatro heridos, Arnoldo, en la región Laja Bajío. Cuatro heridos, exactamente. Pero déjame decirte que no paró ahí, Arnoldo, un poquito más tarde, alrededor de las ocho o siete cuarenta de la noche, en Uriangato, en el municipio de Uriangato, otro ataque a balazos, Arnoldo, a dos hombres que iban a bolsos de una motocicleta. También fueron prácticamente acribillados. En el lugar, ahí murió uno de ellos, Arnoldo, otro fue llevado también de gravedad a recibir atención médica. Estaríamos hablando que en la región de la subprocuraduría, de esta región, Arnoldo, estamos hablando de seis muertos y cuatro heridos, Arnoldo. ¿Qué barbaridad, Luis? ¿Y en ninguno de estos municipios tenemos mando único? Prácticamente, creo que nada más en Tarimoro es donde hay mando único. Del que se le conoce como mando mixto, ¿no? Que es la fuerza policía local con un oficial de las fuerzas de seguridad del estado a cargo de la policía, pero no la figura que se acaba de implementar en Apaseo del Alto o en Salamanca. No, no es este mando, no es este mando, no es el mando único que tiene a cargo prácticamente. Sí está el director, es prácticamente el director de la policía municipal, es un comandante de las fuerzas del estado, Arnoldo. Así es, con los elementos locales. Ese mando mixto de facto que se ha venido dando en varios municipios de Guanajuato, probablemente Uriangato esté por las mismas. Así es, así es, Arnoldo. El hecho es de que un comandante del estado está a cargo de la policía municipal en Tarimoro. Y las cosas de todas formas no mejoran. Correcto, Luis. El día de hoy, ¿cómo se presenta la jornada? Ahorita estamos tranquilos, no nos ha presentado, no hemos tenido reportes de hechos violentos hasta el momento, el día de hoy. Estaremos al pendiente, Arnoldo, y a la información de su procuraduría, a ver si estas víctimas mortales han sido identificadas y a la vez que nos proporcionan un poco más de información de estos hechos. Muy bien, estamos en contacto, Luis. Esperando el parte de la subprocuraduría, que no da mayores explicaciones, se limita también a hacer un recuento simple. Bueno, muchísimas gracias.